¡Suscríbete al canal! 100 crowns primer premio Vale, antes de empezar Con los ganadores y todo el rollo Voy a dejar claro varias cosas, ¿vale? Primero Voy a poner en marcha otro concurso Lo publicaré Un poco más adelante, no va a ser a la par que este vídeo Pero voy a poner en marcha Otro concurso y esta vez no va a ser de dibujo ¿Vale? Bueno, va a ser de dibujo pero voy a ser Yo el que dibuje. La cosa va a ser Así, os hago un resumen A grosso modo, pero tendréis que Ver el vídeo, ¿vale? Para enteraros bien Básicamente voy a hacer Como unos cuantos dibujos ¿Vale? 5 por decir algo Todavía no lo tengo claro, así que tendréis Que ver el vídeo para saberlo mejor Va a ser también un concurso por crowns Pero Voy a hacer X dibujos Os voy a dejar unas pistas Sobre X dibujos Y Tendréis que ponerme un tweet Con los Digimon que creáis que son Digimon o Tamers Ya veré Lo que os iré diciendo También os iré diciendo Vistas a medida que lo vaya dibujando Pero no lo voy a dibujar entero Lo voy a dejar a medio dibujar Para que terminéis de adivinarlo ¿Vale? Las personas más rápidas Se llevarán crowns Es decir, las personas más rápidas Que adivinen Cuáles son Los Digimon o los Tamers Que estoy intentando dibujar ¿Vale? Lo explico Vaya hostia Ya no es al micro Ya es al ratón Esto lo explicaré En un vídeo mejor Pero es el siguiente concurso Que va a haber, ¿vale? Esta vez os voy a dejar descansar Y no vais a tener que dibujar Así que Relaxen Lo segundo He hecho muy mal Ahora golpeen la mesa He hecho muy mal Dándoos tantas cosas Para mandarme Tantas redes sociales ¿Vale? Instagram, Facebook Y Twitter Hay gente que me lo ha mandado Por Twitter Varias veces Me lo ha mandado por MD de Twitter Me lo ha mandado por Facebook Me ha escrito un montón de veces Por Facebook Me ha escrito por el canal de YouTube Gente Por una, ¿vale? No hace falta que Reiteréis ¿Vale? Algunos me lo han mandado Por Instagram Y por Twitter Y lo han dejado ahí ¿Vale? Pero hay otros que Joder Relaxen ¿Vale? Y los que me lo habéis mandado Por Twitter Hay algunos a los que Se os ha olvidado Poner el hashtag ¿Vale? El hashtag Era importante Más que nada Porque Yo ahora Quiero mirar los dibujos Y los puedo mirar todos En el hashtag Pero si solamente Me mencionáis No sé cuántas menciones Recibo al día Pero por lo menos 20 Y ha pasado una semana Desde que hice El concurso Imaginaos Lo que tengo que bajar Para encontrar los dibujos Así que Esta vez Lo voy a dejar pasar ¿Vale? Pero va a ser la única vez Que voy a dejar pasar Que no utilicéis el hashtag Porque más que nada Me estáis dando trabajo A la hora de seleccionar un ganador Y dicho esto Voy a proceder A decir a los ganadores Ya va a haber Otro concurso activo Así que los que no ganéis No os preocupéis Que va a haber Otro concurso activo Dentro de poco Y no vais a tener que dibujar Vais a tener que adivinar Lo que yo dibujo Y iba a decir algo más Que se me ha olvidado Ahora por completo Así que No debería hacer esto Pero La cantidad de gente Que ha participado Son 8 No hemos llegado a los 11 Pero aún así Voy a repartir Primer, segundo Y tercer premio Lo sé Soy muy bueno Y voy a hacer Lo mismo Lo mismo Con Z Que la otra vez Aunque solo es Una persona Que dibuja a nivel Dios Super Saiyajin Pero lo voy a hacer Porque por el mismo motivo Que la otra vez No me parece justo Que no se lleve premio Por dibujar bien Y tampoco me parece justo Que se lleve primer premio Por dibujar tan bien Y no dejarle a los demás El poder ganar El primer premio Básicamente es este dibujo De Digifile Que al igual que en el anterior Concurso Se la ha sacado Este chaval Dibuja De putísima progenitora Este chaval Dibuja maravillas Y me encanta Como dibuja Y yo sé lo que es dibujar Y se tarda mucho Y es mucho trabajo Y lo que ha hecho aquí Que encima ha hecho Una tira cómica Merece ganar Así que Independientemente Del concurso Vamos a hacer Como que estos son Dos bloques Gente que dibuja A nivel Dios Y gente que ha participado Que dibuja bien O no dibuja bien O ha hecho lo que ha podido ¿Vale? Así que En este bloque En el cual se encuentra Digifile Ha quedado primero Primer premio Así que a ti compañero Te voy a dar 100 crowns Para tu body Así que como la otra vez Me mandas un MD por Twitter Y me dices Cuando podemos quedar Para yo entrar Y que tu mires la tienda Y te compro varias cosas Que no superen los 100 crowns ¿Vale? Puede ser una cosa Pueden ser varias Mientras que no superen los 100 crowns Me da igual ¿Vale? Tú me escribe Y ya quedamos Y ahora En el siguiente bloque En el que os encontráis Los 7 Que queráis Pues primer Segundo Y tercer Premium ¿Vale? Repito Repito No os ofusquéis Que no os ganéis Porque va a haber otro concurso Y voy a intentar hacer Varios concursos Que no sean solamente de dibujo Varias cosas distintas Así En plan Guay ¿Vale? A mi lo que me importa Es quitarme los crowns de en medio Antes del final de año Porque si no desaparecen Así que Primero Me cuesta mucho A mi como persona Seleccionar Primer, segundo y tercer premio ¿Vale? Solo yo Así que lo que he hecho es En un grupo de colegas Que tengo En el que somos 5 Y aparte también Le voy a preguntar a Creepy Pero en el grupo este Que tengo Les voy a pasar Los 7 dibujos Con un número cada uno ¿Vale? Del 1 al 7 Y cada uno Me va a decir Del 1 al 7 Cuáles son los dibujos Que más le gustan ¿Vale? El más votado Será primero El segundo más votado Será segundo Y el tercero más votado Será tercero Hostia el micro Como siempre Se finí ¿Vale? Se finí Es como lo voy a llevar a cabo Son colegas míos Así que En confianza Primero voy a votar yo ¿Vale? Vosotros ahora mismo Solo veis números No veis De hecho Me voy a echar para acá Para que quepa bien Ahora mismo No veis Y mi croquis No veis nada Básicamente Solo veis números No veis Que dibujo corresponde A cada número Pero lo voy a dejar Así hasta el final Primero Para mí ¿Vale? Los 3 son Primero Segundo Y cuarto dibujo Esos son Mis votos ¿Vale? Ahora Que me digan Esta gente Que prefieren Vale Uno dice 1, 2 y 4 Otro dice 1, 2 y 5 Otro dice 1, 2 y 6 Coño Otro dice 1, 2 y 5 Y ahora Le voy a preguntar A Creepy 1, 2 y 4 Dice Creepy Putada Putada ¿Por qué? Porque primer Y segundo premio Están empatados ¿Vale? El dibujo número 4 Se ha llevado ya El tercero Porque tiene 3 votos Hay otro que tiene 2 Hay otro que tiene 1 Y hay un par Que no tiene ningún voto No os preocupéis ¿Vale? Que no pasa nada ¿Vale? Voy a poneros aquí Los dibujos A ver si me caben todos Y el número Al que corresponde cada uno ¿Vale? El caso Los que no habéis quedado Clasificados entre 1, 2 y 3 No os preocupéis Que vienen más concursos Seguid participando Y tal Y os podréis llevar algo Ahora Primer premio Segundo premio Y tercer premio El tercer premio El tercer premio Se lo lleva Bruno Rodríguez ¿Vale? Porque Aparte de que fue uno de los primeros Que participó Yo he visto esto Y me descojona vivo ¿Vale? Porque es del vídeo De las tazas Y está muy guay Tío Me ha encantado ¿Vale? Así que el tercer premio Son 60 crowns Para tu body Y ahora Está la cosa De que primer y segundo premio Está entre Sebas Urbano Luna Y Andrés Sofía Creo que me dijo La última vez Creo que me dijo Que se pronunciaba Lo voy a mirar incluso Porque creo que me lo dijo No Sí No Sí No Sí Sí Vale Que se pronuncia con tilde en la O Sofía Andrés Sofía Espero que ahora Lo haya pronunciado bien ¿Vale? Estáis ahí Entre primer y segundo premio ¿Vale? Estáis los dos con 6 votos Todos mis colegas Os han votado Incluyéndome a mí Todos hemos votado Esos dos dibujos ¿Vale? Son estos dos Y hay que tomar Un verdicto Entre quién va a ser primero Y se lleva 100 crowns Y quién va a ser segundo Y se lleva 80 crowns Voy a hacer honor Al esfuerzo Y la dedicación ¿Vale? Porque me encantan los dos Tanto la La tira del Digimon Adventure De PSP Como Como el dibujo De yo pegándole hostias Al micro Que es que eso es diario Eso aparece en todos mis vídeos En todos mis vídeos Les tengo que meter una hostia Al micro Si no, no soy yo ¿Vale? Si no, no es un vídeo mío Los dos me encantan ¿Vale? Pero solamente puedo tener Primer y segundo premio Y ya He pecado Haciendo algo Que dije que no voy a hacer Poniendo primer, segundo Y tercer premio Si me habré llegado A un número de participantes El caso Voy a hacer honor A A A A A A Esfuerzo y dificultad ¿Vale? Y en este caso Veo que El dibujo de Sebas Urbano Pues es Mucho más completo Lo Me ha venido una sombra A la cara El caso Que lo veo mucho más completo En el sentido de Mucho más tiempo Le ha costado como Más tiempo hacerlo Está todo muy detallado Está mi cámara Está el poste de De Wargrimón Que tengo ahí atrás Están los postes de Wanted De One Piece Están las barras de vida Y de SP De los tres Digimón Y está todo bien Muy bien dibujado Tío, está Que me gusta O sea Me ha encantado En serio Me han encantado todo Realmente Todos los dibujos Me han encantado Pero En honor Al esfuerzo La dedicación Y la complicidad Creo que Entre vosotros dos Sebas Se merece El primer premio En este caso ¿Vale? Pero el dibujo Del micro Te repito Que es que está Para imprimirlo Y enmarcarlo Ahí atrás Porque me pasa Diariamente Y me ha encantado Así que Primer premio Era Sebas Urbano Luna Mándame un MD Por Twitter ¿Vale? Twitter Has participado por Instagram Creo también Pero mándamelo por Twitter Mándamelo por Twitter Porque así Yo llevo un control Que es la red social Que más uso ¿Vale? Un MD Los tengo abiertos Me lo mandas por Twitter Me dices Tu Me dices Tu Como era Tu timer Tu nick de timer El servidor En el que te encuentras Y ya yo veo Si tengo un personaje En el nivel 11 Para tradear O lo tengo que subir Y ya quedamos Y Andrés Sofía Pues lo mismo Lo mismo que la otra vez ¿Vale? Me dices Cuando podemos quedar Y tal Y entro Y te doy No te doy los crowns Te compro cosas Por valor de 80 crowns Y al de 100 crowns Pues también Enhorabuena A los que habéis ganado Y a los que no habéis ganado Que seguimos de concurso Sigo repartiendo crowns Así que Ni os preocupéis A seguir mirando cositas Hombre Que esto No se va a acabar pronto Enhorabuena Gracias por vera ¡Gracias!